Aquí tenemos a Chupard, un tipo que no es ni joven ni viejo, volviendo a su casa después de un día largo y pesado, con unas copas de más y con un look que grita, me vale todo. En su desesperación por encontrar un baño, elige un sitio que no es precisamente privado, justo delante de una estatua imponente. Pero cuando está a punto de terminar su asunto, una luz de otro mundo lo sorprende y sale corriendo como si le persiguiera un fantasma. Y ahora, cambiamos de escenario. Nos vamos a la casa de un profe de física, María Josef, mejor conocido como José. Este tío es una leyenda, con un montón de años en el ruedo y una fama que casi rosa lo paranormal. José es un crack en lo que a Egipto Antiguo se refiere, y ahora mismo está metido hasta el cuello en experimentos de telepatía. El hombre está convencido de que hay vida después de la muerte, y está a un paso de demostrarlo. Finalmente, nos trasladamos al Museo Nacional de Historia Natural, donde guardan un huevo de pterosaurio que tiene la friolera de 136 millones de años. En un acto que te deja con la boca abierta, José usa sus poderes telepáticos para incubar el huevo antiguo, y de ahí sale un pterosaurio que impone respeto. Este despliegue de poderes es algo que se sale de lo normal, y marca el principio de una serie de eventos que no se ven todos los días. El profe estaba ahí, flipando, porque descubrió que podía manejar al pájaro como si fuera un dron. Lo mandó a dar una vuelta, pero, ay, en un despiste, el bicho se posa en un coche que iba a todo trapo. Y zas, se arma la de San Quintín, con un accidente de los gordos y todos los que iban en el coche. Pues eso, que no cuentan el cuento. Chupard, que justo estaba por allí, llama a los de la ley, y les cuenta esta movida de que un dinosaurio ha provocado que el coche se vaya al río. La gente se queda patidifusa. Un dinosaurio no puede ser, y tanto miedo que algunos ni se atreven a ir a currar, pensando que el bicho les puede echar el guante. En otra onda conocemos a Andrés Borowski, el chaval que ayuda al Dr. Menard en el jardín botánico. El tío es un lector empedernido y está loco por Adèle Blancsec, una escritora que se mete en cada aventura. André le escribe cartas como un poceso, soñando con que caiga rendida a sus pies. Pero Adèle, ni fu ni fa, pasa de él. Mientras tanto, la tía Adèle está en Egipto, metida en una de las suyas para pillar una momia, la de Patmosis, que era un cerebrito de la época de Ramsés II. Aunque la movida es ilegal, Adèle se busca a un par de egipcios del lugar y se cuelan en la tumba de Patmosis. Con un ojo clínico, encuentra el truco para abrir la puerta, que estaba más sellada que una lata de conservas. Cuando Adèle y los dos tipos entran en la tumba, los hombres muestran su verdadero rostro. Son unos chorizos buscando las joyas enterradas con el muerto. Le echan el alto a Adèle, pero enseguida pillan que necesitan su coco para largarse de allí. Así que le dicen, vale guapa, tú te llevas la momia y nosotros el oro, ¿vale? Empiezan a buscar y encuentran el ataúd, que está hasta los topes de oro y piedras preciosas. Mientras los ladrones llenan los bolsillos, Adèle busca cómo carajos sacar el ataúd de ahí. Pero ¡pum! Activan sin querer el sistema de seguridad de la tumba, y adiós muy buenas a los ladrones. Adèle, que se queda patidifusa, se encuentra de repente con el profesor de Juveult y la pasma. Está claro que estos dos tienen historia. El de Juveult este se pone chulo y le exige saber qué demonios hace ella buscando una momia. Adèle, sin salida, le suelta que necesita a Patmosis para salvar a su hermana, que está en las últimas. Dice que cree en eso de resucitar a los muertos. Como contaba el profesor José en su libro, de Juveult se parte de la risa y ordena que la enchironen, pensando en cargársela sin juicio ni nada. Pero Adèle, que es muy lista, pide un pitillo como último deseo, y cuando se lo dan, empuja al profesor hacia la máquina de momificación y le prende fuego a la tumba. Luego, se mete en el ataúd de Patmosis y lo tira a un pozo que va a dar al río. Por suerte, los matones de de Juveult lo sacan de allí a tiempo. Mientras tanto, en el Museo de Historia Natural, el profesor Menard está ahí, mirando el huevo de pterodáctilo roto y pensando qué habrá pasado. Los demás del museo creen que algún visitante ha roto el huevo y ha hecho el estropicio en el techo. Resulta que la historia esa de que alguien había destrozado el huevo de pterodáctilo se cae a pedazos cuando Menard, que es muy listo, se da cuenta de que las cáscaras todavía están pegadas a la membrana esa rara. ¿Sabes? Eso quiere decir que algo desde adentro las rompió. Así que nada, que el pterodáctilo nació, rompió el cascarón y se largó por la ventana. En eso llega el inspector Caponi, que quiere meter las narices en todo, pero Menard, que no es tonto, no le suelta prenda y le dice que mejor vaya a hablar con el profesor José. Pero a ver, aquí viene lo bueno. En casa del profesor, éste está dándole de comer al bicho gigante cuando ¡pam! toca el timbre y ¿quién crees que es? El inspector Caponi. José, que casi se muere del susto, esconde al animalote detrás de unas cortinas y se hace el loco. Pero el Caponi, que se cree muy listo, se autoinvita a comer y José no tiene más remedio que aguantarse. Mientras le sirve unos huevitos cocidos, el pterodáctilo se pone como loco y ataca al inspector antes de volar por ahí. El Caponi, claro, se queda aterrado y manda a arrestar al profesor. Cambio de escena y ahora aparece Adele, que vuelve de Egipto con una momia bajo el brazo. La chica vive con su hermana, que está en cama por un accidente rarísimo. Tiene un alfiler clavado en la cabeza, y mientras Adele está ahí, ve un montón de cartas de André, pero pasa de ellas. Más tarde, se encuentra con André dejando otra carta, y aunque lo despacha amablemente, se entera del arresto y condena de muerte de José. Preocupada, se disfraza de abogada y va a la cárcel a ver a José, que le suelta la bomba. Puede revivir criaturas como el pterodáctilo, pero mientras esté entre rejas, no puede hacer nada para ayudarla. Adele estaba hecha un lío, con la cabeza a mil por hora, intentando salvar a su hermana. La pobre tenía una horquilla clavada en la cabeza. ¡Qué locura! Así que Adele, en un arranque de desesperación, le pide a José que haga el milagro de resucitar a Patmosis. Estaba convencida de que ese tipo tenía la cura. Pero, ¿qué crees? José estaba en una mala racha y no podía echar una mano. Mientras tanto, Adele no se quedaba de brazos cruzados y buscaba una solución, pero la descubren en la cárcel y la echan a patadas. Pero ella, que es dura como una roca, vuelve disfrazada. Aunque, la verdad, no le sirve de mucho porque la vuelven a echar. Después de varios intentos, por fin Adele logra colarse hasta la celda de José. Pero, ¡sorpresa! El tipo había sido trasladado y estaba a punto de ser ejecutado al amanecer. Adele, sabiendo que sola no podía hacer nada, decide pedir ayuda al presidente, a quien conocía de sus tiempos de reportera. Le cuenta todo al presidente, explicándole lo importante que es José para la ciencia en Francia. El presidente se muestra dispuesto a ayudar, pero justo en ese momento aparece un pterosaurio, que se lía a picotazos con él, creyendo que una pelota es su huevo. Adele, rápida como el viento, salva al presidente, pero todo se vuelve un lío y acaban pensando que ella lo atacó, y termina arrestada. Cambiando de escena, tenemos a Caponi, que contrata a un cazador profesional de Sudáfrica para atrapar al pterodáctilo. Y en el jardín botánico de Menard, Andrés le enseña a Menard un nido que el pterodáctilo había construido, gracias a los trucos de Andrés, que usó su conocimiento sobre dinosaurios para engañar al ave. Menard no podía creer lo que veía, su mente estaba que explotaba de asombro. Con una sonrisa, felicitó a su aprendiz por ser tan agudo. Adele, finalmente libre gracias a la poli, llegó a su casa pensando solo en un baño relajante. Ahí, entre burbujas y espuma, decidió leer la última carta de Andrés. ¡Vaya sorpresa! El ave misteriosa estaba en el jardín botánico de Menard. Con la ilusión de encontrar al profesor José, Adele fue volando a ver a Andrés. Le plantó un beso y le pidió que la llevara a ver al pajarote. Cuando llegaron, Adele y el pterodáctilo se hicieron súper amigos al toque. Usó al animalón para salvar al profesor José de una muerte segura. Luego, volvieron al jardín, el único lugar donde el pterodáctilo podría estar tranqui. Menard se puso súper contento al ver a su amigo de la infancia, el profesor José. Pero la paz duró poco. De repente apareció un cazador sudafricano y ¡pum! le disparó al pterodáctilo. José y el ave estaban como conectados y ambos sintieron un dolor brutal. Menard, ni corto ni perezoso, le quitó el arma al cazador y lo echó. Pero el daño ya estaba hecho. Con el tiempo jugándoles en contra, Adele pidió a Andrés que cuidara del ave mientras ella y el profesor corrían a casa para ver a su hermana enferma. Allí, el profesor armó un círculo con objetos antiguos y empezó a hacer su magia. Todo parecía ir bien. Hasta que de repente, el profesor perdió sus poderes y murió. Adele se quedó ahí, hecha polvo, sin saber qué hacer. Adele estaba bastante bajoneada, pero eso se le pasó en un abrir y cerrar de ojos cuando se enteró de que José, antes de estirar la pata, había conseguido darle un empujoncito a Patmosis para volver del más allá. ¿Y sabes qué? El doctor de Faraón, que estaba de vecino de tumba, resultó ser la clave. En un flashback, Adele recuerda ese partido de tenis con su hermana. Estaban a tope, pero Adele, sin querer, le mete un pelotazo en la frente a su hermana, que se va de espaldas y se pega un golpazo con la horquilla. Patmosis, al oír esto, se pone tristón por no haber estado allí para echar una mano. Pero ahí no acaba la cosa. Patmosis suelta que el poder telepático de José podría haber resucitado a cualquiera en dos kilómetros a la redonda. Eso sí que le da esperanzas a Adele. Ni corta ni perezosa, se va volando al Louvre, con su hermana y Patmosis a cuestas, para ver a la momia de Ramsés II y su séquito. Patmosis, que es un crack, les consigue entrar y hasta deja fritos a los guardias para que no los pillen. Cuando por fin dan con las momias, Adele las saca de su siestón. Ahí Patmosis le cuenta al Faraón lo de la hermana de Adele, y le pide un favorcito al médico real. No Sibis, pero el Faraón, que se ve que se levantó con el pie izquierdo, se cabrea porque piensa que lo han despertado por una tontería. En un momento que parecía que todo estaba perdido, Adele no pudo más, y rompió a llorar. Entre lágrimas, soltó un secreto que llevaba años guardando. El pasador de pelo que había dejado a su hermana en esa condición era un regalo suyo. Al oír esto, el Faraón se tocó el corazón por la situación de Adele y dejó que No Sibis hiciera su magia para ayudar a su hermana. Como sacado de un cuento, No Sibis quitó con cuidado el pasador del pelo de la hermana de Adele. Luego, No Sibis se puso manos a la obra con una poción mágica, mezclando ingredientes que dejaban a cualquiera con la boca abierta, y la aplicó con todo el cuidado del mundo sobre la frente de la hermana, cubriendo la herida antes de vendarle la cabeza. El Faraón, como parte del ritual, le dio un beso tierno a la joven y se fue con su gente. Hubo un silencio que se cortaba con un cuchillo, hasta que, para sorpresa y alegría de todos, la hermana de Adele despertó, y las dos se fundieron en un abrazo lleno de lágrimas y felicidad. En la siguiente escena, Patmosis se escabulló discretamente para encontrarse con sus amigos, dejando a las hermanas en su momento. Pasaron unas semanas y Andrés regresó en busca de Adele, esta vez con un ramo de flores. Como no la encontró, se las dio a la hermana de Adele, y ahí empezó algo especial entre ellos. Por otro lado, vemos a Adele embarcándose en un barco que resulta ser nada menos que el RMS Titanic. La película cierra con el profesor malvado que habíamos visto antes, despidiéndose de Adele con un feliz viaje, que sonaba a pura ironía. Gracias por ver el video.